Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren súper bien Gracias por estar aquí en este momento, en este día Yo me encuentro súper bien, yo sé que he estado desaparecida por completo de YouTube No hago videos hace más de cinco meses Y wow, han pasado muchísimas cosas Yo me volví a mudar a otro estado Yo estaba en Minnesota, me mudé en plenas navidades Y cuando me mudé, me enteré que estaba embarazada Y empecé a tener una mala barriga que terminó hace dos semanas exactamente Y bueno, pues fue bien difícil todo el cambio y toda la mala barriga Yo no quería hacer nada más que comer Y hasta comer era un problema porque la mala barriga no quería aceptar nada Pero ya que estoy de regreso, espero que sea para largo Que me mantengan motivada y que tengan muchas ideas para continuar con mi canal en YouTube El video que les traigo hoy es mi base, mi rutina de base Todo lo que yo hago en mi rostro que no tenga nada que ver con mis ojos, mis cejas o labios Simplemente les voy a dar toda mi rutina y el proceso que yo hago En mi piel, completamente en mi rostro Base, primer, corrector Todo eso que yo hago Como voy a mencionar más adelante, pero lo menciono nuevamente Esto es lo que yo siempre, siempre, siempre hago Son los pasos y es la misma técnica Lo único que puede variar son los productos que utilizo Porque tengo muchísimas bases, mucho polvo Y pues todo, pues, esos productos pueden cambiar Depende del día y lo que yo esté buscando ese día Si quiero mucha cobertura o cobertura liviana o mediana Eso es lo único que cambia La técnica es la misma Si tienen alguna pregunta, por favor, déjela en los comentarios Y si tienes alguna sugerencia para más videos, por favor, en los comentarios también No olvides darle like a este video Y suscribirte a mi canal para mucho, 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 mucho Así que nada, eso sería todo Así que vamos a empezar con el video Como les dije, esta es mi rutina de base Aquí voy a aplicar la base, el corrector, todos mis productos del rostro Nada de cejas, nada de ojos O sea, lo voy a hacer, pero no voy a hablar en detalle de eso Porque quiero enfocarme solamente en lo que yo hago en todo mi rostro Cada vez que me maquillo Depende de la ocasión Utilizo productos más de mayor cobertura o menor cobertura Pero siempre, 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 siempre Hago el mismo proceso, los mismos pasos Lo único que puede cambiar son los productos Pero la técnica es exactamente la misma Always, ¿ok? Paso número uno es tener el rostro completamente limpio Unificado e hidratado Ya yo me lavé el rostro, ya lo tonifiqué Ya lo hidraté, esperé como unos 10 minutos Para que se absorbiera bien en mi rostro Y ahora paso al primer Siempre utilizo primer Siempre Yo tengo el rostro sumamente Grasoso Más allá de De no sé qué Pero es muy grasoso Y siempre tengo que utilizar un primer Que me ayude A matificar mi rostro Y que prolongue La duración Del maquillaje Hoy yo voy a utilizar Mis dos primers preferidos A veces utilizo un primer A veces utilizo dos No es necesario Que utilice dos primers Yo voy a utilizar dos Porque uno no hace Lo que hace el otro Y pues necesito ambos Voy a utilizar mis dos primers favoritos El primero es El Porefessional Matte Rescue De Benefit Y el otro también es de Benefit Y es el De Porefessional El Pore Minimizer Este que está aquí Es un primer Como a base de gel De agua Es bien light Este ayuda a matificar Mis rostros Pero no minimiza Mis poros Es por ende que Voy a usar Este que está aquí Para minimizar mis poros Así que este lo aplico En todo mi rostro Y este solamente Lo enfoco En la zona De mi rostro Que es donde tengo Los poros Huge Y ahora paso con este Y con este Es para los poros Los Minimix Una cosa Muy bien Ahora el próximo paso Es aplicar la base Yo siempre utilizo Una esponja Para aplicar la base Es la manera Que más me gusta De aplicar la base Muchas personas Utilizan brocha Sus dedos Esta es la mejor manera En mi opinión De aplicar la base Esto absorbe El exceso De base Y de producto Que no necesita tu piel Y hace que la base Se vea La base que voy a utilizar Es la de Milani Conceal and Perfect Dos en uno Normalmente Yo puedo aplicar La base De aquí en la mano O directamente En la esponja Yo lo voy a hacer Por si me acabo Voy a hacer la esponja Y voy a trabajar Primero un ladito Y luego la otra parte De rojo Ok ya terminé Con la base Rápido paso Al corrector A iluminar Mi rostro Como es el corrector Y a tapar La ojera Muchas personas Me han preguntado Por qué No aplico base En la parte De abajo De mis ojos Donde está Un perna Y es porque Es demasiado producto Luego de la base Vamos a aplicar Corrector Y polvo Y yo entiendo Que eso es mucho producto Cuando el corrector Va a hacer el trabajo Que necesitas A veces ¿Verdad? Queremos más cobertura Y aplicamos la base Debajo de nuestros ojos Pero yo pienso Que es demasiado producto Que va a tender A cuartearse Y se va a ver Muy pesado De abajo De los ojos Así que yo solamente Aplico corrector Debajo de mis ojos Y evito aplicar base Debajo de los ojos Para que no se vea Muy cargado Y no se cuarte Voy a pasar al corrector Voy a utilizar Este corrector De Colourpop Este lo consiguen Directamente En la página De ellos Online Y Yo voy Un ojito A la vez Para poder Difuminarlo Bien Sin que El corrector Se empiece a secar Y después sea Un poco Más difícil ¿Verdad? Difuminarlo Así que Yo aplico En un ojo Difumino Y rápido paso A hacer el baking Y acelerarlo Antes de continuar Con el otro ojo O la área Que voy a Iluminar El mirote Y ahora rapidito Paso con el polvo De Maybelline El Fit Me Este es mi polvo De mis favoritos Para hacer el baking Así que Con la esponja Con la otra parte Que me he utilizado Rapidito Después de aplicar El corrector Paso a sellarlo Antes de que Se cuartee Con la esponja ahora paso a iluminar el centro de mi rostro luego del baking yo paso a sellar las otras partes de mi rostro que no aplique ningún polvo o ningún baking porque yo necesito sellar todo mi rostro con polvo uno, para matificar y para la duración del maquillaje dos, porque voy a aplicar más productos en polvo como el bronzer y el blush y quiero que difuminen bien, si los aplico directamente sobre un área que tiene crema no va a difuminar bien, por eso yo sello todos mis rostros bien bien para que todos los productos en polvo que aplique sobre mi rostro difuminen a la perfección para eso voy a utilizar este polvo de Benefit, es el Hello Wildness hoy quiero un poquito más de cobertura de lo normal, por eso lo voy a utilizar porque es un polvo con bastante cobertura y lo presiono en mi rostro, no voy arrastrando el producto, voy presionándolo en mi rostro una vez que aplico el polvo en todo mi rostro, paso a remover el baking ahora paso a broncear mi rostro y hacer el contorno hay muchas paletas de contorno y bronzer que tienen varios colores y tonos para hacer el contorno y el bronzer y lo consigue todo en una paleta hoy yo voy a utilizar dos polvos aparte, dos bronzers y voy a utilizar el de NYX Matte Bronzer en el color Deep Tan y el de Lorac en el color Pool Party voy a utilizar dos productos este lo voy a utilizar como bronzer porque es más claro que este y este, como pueden ver, es mucho más oscuro y lo voy a utilizar para hacer el contorno y profundizar y este, el de Lorac, que es mucho más claro lo voy a utilizar para broncear mi rostro y que primero bronceo mi rostro bien como pueden ver, bronceé mi rostro le di más color a mi rostro pero no es nada del otro mundo, nada muy marcado entonces a eso le llamamos el bronzer y ahora pasamos al contorno un tono del bronzer más oscuro y voy a utilizar una brocha más precisa porque no quiero una brocha, verdad, así de grande que esta es para el bronzer voy a utilizar una brocha más pequeña y más precisa para hacer el contorno voy a utilizar esta de NYX es la 05 y como pueden ver es más pequeña y más precisa y con esta que paso a hacer el contorno quito el exceso de producto vamos poco a poco y el bronzer casi siempre, verdad, lo llevo lo aplico libremente el contorno va más concentrado en la parte de atrás aquí de la orejita y lo llevo hasta aquí ok, donde va a empezar el ojito y el bronzer lo puedo llevar más acá pero yo quiero profundizar con el contorno así que no lo llevo muy al frente solo en la parte de atrás para profundizar igual el bronzer lo apliqué con una brocha, verdad, que coge mucho más área en toda esta área con la brocha más pequeña voy al borde donde está el comienzo de los pelitos y ahí profundizo más así que no me gusta utilizar un bronzer bien, bien oscuro para hacer el contorno de la nariz porque se puede ver muy marcado muy intenso y no, no así que voy a utilizar el bronzer más claro que tengo el que utilice para hacer el bronzer con el contorno y una brocha más pequeña y más precisa para que eso quede ir maquilloso voy a utilizar una brocita así a ver aquí esta es de Wet n Wild cojo el producto en la puntita quito el exceso entonces vamos y empiezo desde donde empieza la cejita ok hacer sombra ahí ok, yo sé que estamos haciendo contorno yo sé que esto es maquillaje yo sé que esto es una máscara pero tú sabes hay que tratar de que esto sea lo más natural posible como que by one display entonces si empiezo desde aquí pues voy a ver que está esto es algo opcional usted hace lo que usted desee como que se sienta cómoda yo voy a iluminar más el bronzer y voy a resaltar más esa área que quiero que resalten y que se vea más iluminada así que para eso voy a utilizar este polvo de essence que está aquí en el color 10 y este es un polvito como amarillo la cámara se ve como blanco pero hoy es como amarillo y lo voy a utilizar para iluminar el centro de mi rostro la parte de abajo de los ojos donde apliqué el corrector es la parte que quiero iluminar quiero que resalte y entonces el rostro se va a ver más definido y más si no consiguen ese polvo que es para iluminar le voy a explicar que muchas paletas de contorno tienen un color como amarillo o peach y eso es para iluminar y para limpiar el contorno y hacer todo lo que yo hice les voy a dar varios ejemplos paleta de make up revolution para hacer contorno un color como estos dos es para hacer lo que yo acabo de hacer y en todas las paletas de contorno pueden encontrar eso aquí están estos dos esta es la paleta de Tarte para hacer contorno esta es la de Kat Von D shade and light y ahí pueden ver estos colores más claros que es para hacer para iluminar el rostro como les acabo de mostrar ahora pasamos al blush I need some color quizá mi blush favorito del momento es este de Burt's B se ve como en un color como bronzer y me fascina porque hace que no se vea el flow mantecado napolitano que se ve chocolate rosita y el blanco por eso utilizo colores así bien neutrales bien que difuminen bien y mezclen bien con el bronzer este es de Burt's B como les dije y este es en el color 1215 toaster cinnamon entonces con una brochita así esta de E.L.F. pueden ver a mi me encanta esta brocha para para blush porque no como tiene unos pelitos más largos y otros más cortos difumina el blush de tal manera que no hace que caiga todo el producto en un área específica que sea más difícil de difuminar siempre que aplico el blush yo empiezo a ver aquí los pómulos pero lo llevo hacia atrás no lo concentro solamente aquí como una bolita lo difumino hacia atrás pueden ver que le digo colorcito y se ve bien parejito con el bronce yo sé que esto se ve como una rutina de dos horas no es así yo estoy explicando los pasos y la técnica y todo eso y les estoy hablando les estoy mostrando los productos que utilizo pero yo solita no me toman todo el tiempo ok para casi terminar con el roto vamos a pasar al iluminador yo voy a usar el Amresi de Anastasia Beverly Hills este iluminador es espectacular ahora yo sé que a muchas personas no les gusta el iluminador bien blinding pero girl you do you no te tienes que aplicar tanto no te tienes que ir hasta los extremos aquí ven el iluminador es como que voy a utilizar mi brocha favorita para aplicar el iluminador no tiene nombre es de elf no tiene número no tiene nada 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 pero les voy a mostrar aquí la tienen hagan el screen capture tienen fotos esta es mi brocha favorita para hacer el famoso contorno de long para aplicar el famoso iluminador con una brochita que les mostré cojo iluminador y esto no es necesario pero es un paso bien chévere voy a coger setting spray de L'Oreal y Faribov y voy a aplicar después de aplicar el polvito para el iluminador aplico un poco de spray esto hace que no se vea tan polvoriento que se vea mucho más pigmentado no se vea no se vea y el uso sin base pero mi favorito porque el aplicar setting spray para mi lo es todo hace una diferencia increíble ahora mismo tal vez no lo puedan notar pero háganlo y van a notar una diferencia inmensa es todo el setting spray hace que todos los productos se derritan en tu rostro y sean uno y no se vea la cara por lo orienta y se vea todo más natural además va a sellar el maquillaje en su sitio va a ser que dure mucho más hay setting spray para iluminar el rostro hay setting spray para matificar el rostro y simplemente para la duración del maquillaje yo lo más que utilizo son para sellar el maquillaje y para matificar el rostro no tengo mucho setting spray que iluminen e hidraten mi rostro porque yo nací grasosa y yo no necesito eso así que háganlo en su casa se los recomiendo al máximo voy a utilizar este de L'Oreal también para sellar todo mi rostro y algo que también me han preguntado y yo entiendo que es bien bien importante especialmente para mí en mi rutina de maquillaje yo aplico el setting spray cuando yo termino con todos los productos en polvo normalmente lo hago después que hago exactamente lo que acabo de hacer aquí y si tengo sombra aplico el setting spray antes de aplicar liner líquido antes de hacer mis cejas y antes de aplicar máscara porque todas esas cositas mencionabas como la máscara y el liner se pueden regar cuando aplico el setting spray porque estoy hidratando mojando mis rostros y no queremos que nada de eso se riegue así que cuando yo termino con todos los productos en polvo en polvo antes del labial antes de todas esas cosas que mencioné es que aplico el setting spray también cuando apliquen el setting spray le den sus ojos cerrados no los aprietes ni nada he visto eso mucho la manera en que tengas tu rostro antes de aplicar el setting spray es la manera que va a sellar el maquillaje si estoy así y tengo muchas arrugas y muchas expresiones en mi rostro marcadas se acumula el maquillaje en esas áreas cuando eches líquido y así mismo va a sellar el maquillaje y vas a dañar tu maquillaje so relax y casi siempre ya tengo como un papel o un abaniquito para sellar para secarlo rápido porque me gusta más hacerlo así siento que sella mucho mejor ya está ese es prácticamente el paso final de mi rutina de base estos son los pasos que siempre hago en el mismo orden lo único que cambia son los productos a veces utilizo productos de menos cobertura depende el día y lo que vaya a hacer ese día ahora voy a terminar el resto de mi maquillaje y vuelvo en seco y aquí tienen el resultado final espero que les haya gustado muchísimo que por lo menos hayan aprendido que sea una sola cosita y que les haya servido de mucha ayuda para sugerencias de más videos para yo hacer por favor dejarlo en los comentarios necesito de su ayuda necesito que me inspiren y que me motiven a hacer más videos que me den ideas sobre todo esto sería todo por el video de hoy hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!